Una chica viva, muy inteligente, muy prometedora. Como son los presidentes, me decía que me amaba. Luego se burlaba. Algo en el estilo, más pelotas ya jugaba, lo tiraba para aquí, lo traía para allá. Hay un propio vida, te hacen infeliz. Digo, qué malo, qué malo. Yo quisiera recordar, porque por la razón, se quiere destrozar ya. Y si sigo recordando los momentos de su vida, una pesadilla, una pesadilla y una pesadilla. Dice, pues, mira, el poco tiempo, el poco tiempo que te queda a ti de vida, riquito y mira, el poco tiempo, el poco tiempo que te queda a ti de vida. Tú ves, mira, el poco tiempo, el poco tiempo que te queda a ti de vida. Si tú pruebas mi sabor, yo te lo miro para dos. Pero yo miro fuerte y tú no estás preparado, cheque. Mire, el poco tiempo que te queda a ti de vida. Es una caja de cerveza, boom, que ha mentonado, carizando tu debut, toma tu cuerpo. Que el divo está cantando tu voz adiós. Ya mi jugada está esta, mi sabor está brindando. Entime tu cabeza. You know, welcome and out, y yo soy, mira, el divo, cheque. It's in the house, por tu chinga, by the force. I wanted to do me and to come again. Ay, coloco tu vas a ti, ya tu tumba está hecha. Tu hoyo preparado pa' dejar de que te guida. Tu tiempo se ha acabado. Yo soy número uno y como yo no hay ninguno. Me trato de pararte y yo te rompo, el tuyo. Agarro mi alma y a pesar de el castillo de mi boca sale la bala, que es normal de que nunca falla. Levanto toda la mano para que no es ver, no es estilo. Y eso un día es el divo. ¿Estás aquí conmigo? Hey, follow me, tú sabes. Pues mira, el poco tiempo, el poco tiempo que te queda a ti de vida. Ricky te mira, el poco tiempo, el poco tiempo que te queda a ti de vida. La tristeza se quedó, se quedó, se quedó. La alegría ya murió, ya murió, ya murió. La tristeza se quedó, no lo vamos a enterrar. Yo quiero que esta oferta ya parezca un funeral. Yo quiero que esta oferta ya se pare de bailar. Se pare de tomar, se pare de cosar. Se pare de bailar poco, tú no quieres que ella pale. Te digo, mamacita, tú no quieres que ella goce. Te digo, mamacita, no pares a las dos. Que siga la alegría, que no parece boche. Digo, levanta la mano, chulita. Levanta la mano, mamita. Levanta la mano si te gusta. Levanta la mano ya, mamita. Y que en la derecha, no pares de mover. Mueve tu carpecito, que yo lo quiero ver mover. Dice, con Teresa, me quedo yo en mi mesa. Dime este mata brosa, queme un jugo de cereza. Bailando en la pista, pista, pista. Es que una campeona, oh, na, oh, na. Y que en la derecha, como la mulatona. Mira que me lo para, como la batidora. Mira como lo mueve, como los promotores. Cosas dos, quiero que te ir y yo. Vámonos, cosas dos, quiero que te ir y yo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Esa es la opción de las 12. Y dando la introducción, este viernes, inicio del fin de semana, al festival de la voz Iberoamericana de la opción de las 12, aquí, con nosotros, el Tivo. El programa de hoy dedicado a...